Se da la partida de la séptima del programa, mil metros a la distancia. De inmediato busca la punta por fuera, Revenge. A su costado se ubica segundo, Sir Monte. En el tercer puesto, Alentador. Cuarto, muy cerca, se ubica, Chan Rock. Por dentro ha comenzado el anáterreno, Mrs. Hop. Ingresaron al poste de los últimos 700. Revenge por fuera, marcha con ligera ventaja. A su costado, en el segundo lugar, Sir Monte. En el tercer puesto, Chan Rock. Cuarto, Alentador. Quinto, Ramiro. Sexta, muy cerca, marcha Verdi. Van ingresando así al poste de los últimos 300. Va quedando por el centro de la pista, Chan Rock, con ligera ventaja. Chan Rock ha quedado adelante de adentro, Boliche comenzó a mejorar. Por el medio lo hace Ramiro, también Alentador. Muy cerca, Mrs. Hop y Verdi. Último 100, sigue avanzando Boliche por dentro para igualar y dominar. Boliche primero, llega a la meta. Segundo, Ramiro. Tercero, Chan Rock. Cuarto, Mrs. Hop en línea. Junto a Sir Monte. Más atrás finaliza Revenge. Gana la última carrera del programa el número uno, Boliche. Con la monta de Iván Quispe.